Estaba asustado, si te soy sincero, antes de tirarme a la pirata, pero estaba concentrado también. O sea, como que una parte me decía que tal si pasa tal cosa, otra cosa, y otra parte me decía que no me asuste porque estaba preparado para la carrera. Y una vez que me tiré al agua ya se me fueron todos los nervios y nadé como senador. Salí segundo por un centésimo. Ahí, peleado. Sí, el primero hizo 26.85 y yo hice 26.86. No creí que íbamos a salir tercero en las postas porque el año pasado teníamos una buena posta y salimos tercero a penitas y este año salimos de nuevo tercero. Y en el logro personal, ¿cómo te sentiste ahí con esa medalla de plata? Muy bien, por representar a la provincia y por salir segundo en 50 espaldas y bajé mi tiempo. Buscamos tener un muy buen tiempo y más que nada la medalla, ¿no? Bien, ¿y qué significa lanzarse primero? ¿Con qué objetivo te lanzás primero? Es mucho nervio porque al decir va, vos tenés que prestar mucha atención porque si te largás antes, como que perdiste el tiempo. ¿Y en el equipo es el primero y es fundamental que se mantenga ahí? Sí. ¿Y estuviste prendida? Sí, estuve al lado de, o sea, estuve entre los tres primeros. Llegué segunda y después largó Fiamada. Y ahí cuando te lanzaste vos, estabas ya viendo que ella venía bien y era una responsabilidad mantener ese puesto. Claro, porque ella sacó bastante ventaja, entonces cuando yo largué tuve que mantener la ventaja para que después los chicos hagan el resto del trabajo, digamos. ¿Hace cuánto que compiten ustedes dos con los dos chicos juntos? Uno de los chicos es de Oberam y él viene a entrenar de vez en cuando a nuestro club y después con ella y con Sebastián, el otro chico, nos conocemos hace bastante, sí. ¿Se tenían confianza para conseguir una medalla? Sí, sí, claro. ¿Cuánto quedaron del primero? ¿Quedaron lejos, cerca? Del primero quedamos a menos de un segundo y del segundo puesto quedamos a centésimas, muy pocas centésimas. Gracias.